Un trabajo que se hizo en conjunto con el Consejo de Liberantes, fundamentalmente con Carlos Valery, la provincia ha publicado hoy la licitación para la pavimentación de la Ruta 82, que es la ruta que une el camino, digamos, la ruta 40 del Camino del Bolsón con Bustillo, lo cual va a permitir vincular de otra manera a lo que es el oeste de Valle de Loche con las otras zonas y lo que va a permitir también mejorar el tránsito turístico y el tránsito urbano. Y hubiésemos querido hacer la rotonda del Chango Más, estamos esperando que la municipalidad nos autorice la sesión y en cuanto la municipalidad nos autorice la sesión de la tierra y la autorización del Chango Más, podríamos hacer también esa rotonda que sabemos que para los vecinos también es sumamente importante. Pero bueno, en definitiva hoy lo importante es que estamos cumpliendo con esta obra que habíamos comprometido, que es la pavimentación de la Ruta 81. Gracias.